nada pasa, van a morir por inanición entonces, los muestreos que ustedes hacen cuando aplican productos de esta naturaleza no se deben de hacer en horas a los 36 horas o 48 horas en ese momento si podemos estar muestreando la eficacia de los materiales ¿por qué? porque desprenden en forma de gases algunos otros penetran muy despacio pero al final de cuentas, como ustedes ven los terpenos, compuestos fenólicos, las fumarinas, ligninas, lavenoides y tanninos aquí, en estos que son los helicopanoides en esos compuestos, se están utilizando en la salud humana para el cáncer cérvico-uterino de la mujer para el cáncer de mama y actualmente, se está utilizando este tipo de materiales en la prevención de la felicidad y en la recuperación entonces, estos materiales modifican la configuración de las proteínas internas y destantean a algunos compuestos sobre todo del tipo, viroides donde podemos detener y capturar a los virus estos glucócidos estos glucócidos nos están dando la oportunidad a nosotros como empresa de empezar a producir los primeros biofumigantes naturales de nosotros entonces, a través de los glucócidos y de los glucosinolatos que se encuentran en varias especies vegetales a nosotros mezclarlas con agua a alterarse su configuración empieza el desprendimiento en forma de gas y podemos sustituir al metam sodio que prácticamente se utiliza como un esterilizante o un biocida o el boblex que se encuentra en el mercado también las saponinas son algunos compuestos tipo jabones orgánicos que nos permiten estar rompiendo las uniones de proteínas por lo tanto podemos descomponer la integridad de cualquier tipo de insecto los alcaloides no son otra cosa más que los alcaloides son sustancias que interrumpen la coordinación no solamente en los insectos también en el ser humano viene siendo utilizado en medicina humana como una anestesia si se pasan en la dosis de la anestesia ¿qué nos pasa? ¿nos morimos, no? ¿los alcaloides es lo mismo?